Vamos a jugar este juego que se supone que es de miedo Mira y mira como se ven los árboles Es un juego raro, tiene gráficos que a lo mejor Son Difíciles de soportar un poco, vale Digamos que son gráficos, ¿qué hora es? Digamos que son gráficos que no atraen No son muy atrayentes, no son muy buenos gráficos Pero el juego es muy raro, muy extraño Y ahora lo habréis No he jugado mucho, voy a ver las opciones que están todas bien Bueno, supongo que sí Español Digamos, voy a cerrar la ventana, tío Por cierto, ¿habéis visto el póster que tengo detrás? Es de... ¿Cómo se llama? ¡Pasa Davor! Por el sub Voy en gallumbos por la vida Bueno, vamos Ojo cuidado con Davor Vale, vamos a jugar Perfil nuevo Dificultad Normal Difícil Pesadilla Normal Saltar prólogo, no Contenido Indiegogo ¿Esto qué es? Esta opción permite un contenido adicional novedoso Pero rompe la inmersión Que no, tío Permite un contenido adicional novedoso No, vean, ponerme con inmersión El prólogo lo quiero ver Voy, yo te extrañé gracias más Bueno, vamos para allá Eh, ¿cómo juego va a jugar? Vale, vale Vamos a ver cómo va esta wea He puesto la cámara derecha porque Sé que va a molestar mucho Pues se supone que es un juego de... ¿Hola? Una sombra Estás jugando un juego de sofrirante implacable Nadie te va a llevar de la mano Respeta el bosque Ten paciencia y concéntrate Vale, hay que tener paciencia y respetar el bosque Vale, chavales Se va cargando la parte de abajo No sé cómo se ha jugado, por cierto Por el caso, las teclas A ver cómo va esto Ojo, eh 48 FPS se me va al juego OP Prólogo Vamos a ver prólogo, a ver Se escucha Se supone que la música tiene que escucharse fuerte Veo Odio y miedo en sus ojos Como si yo fuera responsable De la propagación de la enfermedad Como si yo fuera la causa De toda la miseria Que azota esta tierra No tengo dónde esconderme de ellos Ni a dónde huir Los bosques nos impiden acceder No sé qué ponía Pero me lo perdí Pues no sé Maxi Depende de lo que me dé Todos estamos condenados Ojo, eh Ataca piréntica Vale ¿Dónde estamos? La sensibilidad del ratón es un poco Estoy aquí Eh, pero no había nada aquí Mesa Píldoras Ah, que la puedo meter aquí en el inventario ¿No? ¿Has píldoras que hacen? Bueno, no sé nada Y mi viejo cuaderno No hay nada escrito, ¿no? Por no cerrar ¿Y el viejo cuaderno a qué? Ya no está Un depósito casero para producir alcohol ¿Y por qué se producía alcohol aquí? ¿No hay nada más? La silla Estoy demasiado lejos Pero si quieres sentarte Puedes sentarte, ¿o qué? Píldora No hay nada más, ¿no? Vale Nada por aquí ¿Dónde estás? Me sé estas notas de memoria No quiero volver a leerlas ahora Vale, y aquí que hay una ventana Pero montar esto ahora sería Montar esto ahora sería un suicidio Pues nada, para afuera A ver qué hay Puerta de madera, abrir ¿Vale? Vale El generador está casi agotado Necesito encontrar una lata llena de gasolina Vi un tractor roto al este Tal vez pueda encontrar algo de gasolina allí Bueno, la lámpara se apaga y se siente así Vale, pues estamos en una casa Que parece hecha una porquería Zapatos, no hay zapatos Jaula Buscar, son jaulas Estas veces están vacías Son ruidos ¿Qué hay? ¿Ey? ¿Cómo se corre, por cierto? Ah, con el Vale Con el shift apretado se corre Y pierdes barra de energía, ¿ves? ¿Veis? ¿Qué hay? Mesa Mis herramientas no han sido esterilizadas desde hace años Los pacientes de la zona no las necesitan de todos modos Vale ¿Me puede coger algo para pegar? Vale, a ver Vale, hemos salido aquí Aquí no hay nada Vamos a la siguiente habitación Se supone que no hay nada Esto no se puede coger, ¿no? A ver, esto es un bote, ¿no? Vale, joder ¿De dónde voy? ¿Aquí o aquí? O hay golpes de aquí O de aquí Me quiere sangrar como en el suelo, ¿no? ¿Qué hago, su puta madre? ¿Me ha aparecido algo para leer, no? Soy yo No, la puerta no Vale Contenedor examinar Contenedor examinar Lo voy a dejar para el final ¿Por qué se cierra la puerta sola? Mejor no abrirla Me costó mucho encerrarlo ahí dentro Vamos a ver que hay aquí dentro, entonces La cerradura y las caldas Hace bastante tiempo No importa Solo guardaba basura inútil Ahí, de todos modos Usar ganzúa Buscar Mirar Vale O sea que si yo mantengo apretado Buscar Cerrado Tengo ganzúas Vale, vale O sea que si mantengo apretado Puedo hacer varias cosas Voy a venir aquí a ver qué hay Vale O sea que si Vale Solo puedes interactuar con Me acabo de levantar Boteas no puedo coger ¿Aquí qué hay? Examinar La radio ha estado en silencio desde hace años Aunque algunas veces me parece oír voces A través de la estática ¿Vale? Se oyen ruidos por todos lados Me cago en su puta madre Será mejor no entrar a esa habitación Ahora mismo No tengo la zona Y no puedo abrir Pero no, no quieres entrar Esto lo puedo apagar si quiero ¿Vale? Y aquí no quieres entrar Porque no quieres, ¿no? Ah, mira, aquí hay un trapo Ey Pero no tengo ningún botón de inventario La E, la R No tengo botón de inventario Tío ¿Por qué hay un puto golpe aquí? Puta madre Y esto no podemos abrirlo, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, bueno Pues Os han dicho que al este Había algo Pero no tengo mapa, ¿no? Ah, sí, tengo un mapa Esta es la casa Hay que ir por aquí, ¿o qué? Nos han dicho algo del este, ¿no? Cerrado la carga de fallave En el armario ¿Qué armario, hijo de puta? Vale, se van a construir barricadas ¿En qué armario, tío? ¿Qué puto armario aquí? Esto no, ¿verdad? ¿Quién puede hacer algo más? Aparte de... No A ver Arrastrarlo Vale, aquí tengo de todo ya Esto lo puedo dar con el botón derecho Para que se almacene Sí La llave Unos libros Y cerillas Tengo una tabla Vale Y lo puedo mover ¿Con qué objetivo? Pues con el de moverlo Vale, pues ahora tengo la llave de la puerta ¿Y el inventario cómo lo saco? ¿Qué cojones? Vamos a sacar el inventario Vale Con el... Con el tabulador Pastillas Trapo Una tabla Eso lo puedo... No puedo usarlo de nada Aquí no hay nada No Vale, vale Con la llave No puedo abrir esto, ¿verdad? Vale, me voy para afuera A ver Cerrada Pero... Pero no la llave que tengo en el inventario No la cogí al final ¿Hola? Pero si tenía una llave, ¿no? Pero tenía una llave No jodas Tenía una puta llave No me jodas No sé por qué no hay bot Tío Va a estar el puto armario Ah, pero... Ahora, ahora Ostia ¿Vale? ¿Tú qué es? Un gran muñeco humanoide Un perro sarnoso Y la de mera el mapa, ¿no? Sí ¿Qué pasa, Fermines? Voy a cerrar la puerta Por si acaso, por cierto Cuerda Diario de la República Popular La tribuna popular Tengo la puta idea Que pone ahí El perro está Muriéndose del asco Eh, me acogió Ahí está el perro ¿Qué tal para dientes? ¿Cómo estamos? Presiona espacio para soltar Por encima obstáculos Como vayas, vale ¿Ahora qué? Se supone que debo ir por aquí, ¿no? Aquí donde estaba Voy a intentarlo ¿Vos a atar? Ah, que tengo que romperlo o algo Espacio, ¿no? Era para soltar No me deja Presiona tap Para acceder Y arrastrar El hacha Ah, ¿pero tengo un hacha? ¿Pero qué hacha, hijos de puta? ¿Hola? No tengo hacha Cerilla, cuerda, tabla Alcohol Píldora y trapo Me gustaría poder tener Una puta hacha Ah, que está aquí el hacha Para llegar atrás o algo Vale Vamos al inventario Esperamos el hacha ¿Me puedo arrastrar ahora? Ahora, hostia Tengo que ahorrar Vale, y ahora Vale Bueno, botón derecho Estoy dándonos Hostia, que complicado, ¿no? Cargo con el izquierdo Y golpeo con el derecho Esto es un cepo, ¿no? Estos árboles están creciendo demasiado rápido Pronto no podré contarlo, vale Una vaca muerta Me da un hueso, lo recojo Hay una De 50 de velocidad La carretera Le doy una 6 de izquierda Para correr Por si me viene un coche atropellado No, a ver Eh Indicación sendero Vale Estoy aquí ahora mismo O sea, que de ir hacia abajo Eh ¿Qué cojones es eso? Y el hacha ¿Habéis visto que tiene vida Y arriba a la izquierda? Pero es Pero si no A mí me parece que era un mapa Vale He accedido al mapa Los bosques han devorado Todos los caminos Que nos Que nos conectaban Con el mundo exterior Nadie puede atravesar Esta espesura Ok, no, mira Si puedo traer Lo que es Eh, eh, eh Me pasa con los cuervos Me cago en tu padre Lo que me raya Es que tienes que cargar Con el izquierdo Y con el derecho Golpear Pero bueno Supongo que es la técnica Ojo Ubicación encontrada Vale Me gustaría poder buscar algo Aquí se puede buscar o qué Vale ¿Y la tera se puede stackear o qué? No Creo que son máximo 5 A ver Un momento Esto cómo se arrastra Lo selecciono Vale Seleccionando Seleccionas y pinchas Vale Vale ¿Qué tengo? Voy a ver ¿Qué tengo? Tengo La píldora Un trapo Alcohol Destinado Aparentemente Apenas filtrado Tablas Cerillas Hueso Chatarra Metálica Y entré Vale Y aquí hemos dicho Que no había nada ¿No? Ahora creo que hay Esta parte Debería Hacer una antorcha Presionada Para acceder a tu inventario Ah Que ahora sí que me voy a hacer La antorcha Me cago en tu padre Vale Entonces Si yo recojo esto Y lo pongo aquí abajo Bueno Mejor esto en el 1 Y en el 2 La antorcha La antorcha Vale Y ahora sí le doy al 2 Saca Pero ¿Dónde estoy ahora mismo? Tío Ah O sea que ha ido bien ¿No? Y si voy hacia abajo ¿Qué pasa? Un segundo chavales Abajo no hay nada ¿No? Me dejo avanzar O sea que lo he hecho bien Sin querer Vale Hasta arriba Vale, 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 vale La vida ves que es eso de arriba Y abajo tiene que se cansa Cuando va corriendo Tiene A ver La estamina Estamos ahora mismo Por aquí Dios, es que no se ve nada Encima me da todo el reflejo De la ventana Y no veo ni mierdas No veo ni mierdas ¿Eh? Publicación ¿Dónde está la casa de un donada? Es una casa de un donada Vale No veo que hacer Pero, a ver Joder Puto ruido, ¿no? Loco Pone nervioso al final ¿Y cómo accedo a la puta casa Abandonada por aquí, no? Vale Pero Esto es una mierda Es un madero, ¿no? Tengo que dar la vuelta ¿Hola? ¿Tú qué es? Cadáver Examinar Un cadáver, chaval What the fuck ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Puedo stackear uno y...? Claro, el máximo son cinco ¿Y hay que sentar a la casa o qué? Más trapos, chaval Será por trapos Para limpiar la casa No la tenga nueva ¿Y ahora qué? Esto es la entrada Entrada a reparar No puedo reparar Porque no tengo los clavos Esto es la salida, ¿no? Se supone que por aquí ha venido Vale, pues nada No hay nada más, ¿no? Aparentemente no hay nada más Y la casa está activa Tengo que ir hacia la derecha Pues llegamos ¿Es como una escalera o algo rota? Vale, aquí hay luz Creo que las antorchas se gastan Pero ahora como estoy en el prólogo Creo que no se gastan ¿Y aquí hay sangre? ¿Y un pavo ahí? Si quito... Hostia Pero si quito la... Si cojo el hacha, ¿qué pasa? Ah, voy dando lucia directamente ¿Qué le pasa al hombre? Creo que voy a respirar Ojo, ¿eh? Que te meto un filamento Todo la cara Y te parto la cara Hijo de puta Llave de metal grande 21 pone la llave Vale Y ahora qué Ojo, ¿eh? Está inconsciente Nunca lo había visto antes por aquí Llave de 21 Solo llevo una llave Y una especie de diario Yo creo que así seríamos nosotros, ¿eh? Ya que he conseguido llegar hasta aquí Debes saber cómo salió Por supuesto No me ayudará voluntariamente ¿Hola? Una jeringuilla Pero eso Carece de importancia ¿Lo va a torturar o algo? O sea Yo creo que nosotros somos ese que está dentro ¿Vale? Tengo que salir de aquí De este maldito bosque Estoy haciendo como Ahora qué Dime cómo Y dejaré que te marches A veces oigo su voz Ella me está llamando Madre mía, Willy Llamándome Para que vuelva a casa ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? Se lo estamos torturando Al hombre con gorra Muéstrame dónde Puñetazo 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 ¿Has visto la vida? Dios Le ha reventado la cara Tenemos muy poca vida Te mataré Como un perro Si tengo que hacerlo Mira la vida que tenemos ahora mismo Pero ¿Vale? ¿Somos este ahora? Ese cabrón me robó mi llave ¿Vale? Un alambre, chaval Nada de ropa Un alambre ¿Para qué hay un alambre? No tengo nada en el inventario ¿No? No No puedo hacer venda ni nada Venda necesito Ah, sí que puedo Pues voy a usarla, tío ¿Cómo se usa? Ahora me estoy curando ¿Vale? Vale ¿Cuánto me curo? ¿Todo rato? ¿A media hora o qué? Me gustaría tener un puto palo O algo para reventar cabezas ¿Vale? Ya O sea que todavía me queda Todo eso para regenerar No puedo coger ningún palo, tíos ¿Puedo pegar? ¿Puedo pegar? ¿Cómo puedo salir de aquí? Tengo esto, pero ¿Y esto qué hace? Ah, que puedo hacer una ganzúa Vale, vale, vale Vale, entonces Lo uso Ah, que puedo abrir aquí abajo ¿No? Vale, vale A ver con ganzúa Una pala Y una linterna Vale ¿Pero y cómo salgo de aquí? ¿Si le meto? Acabo de romper la puta puerta ¿Sabéis que? Me cago en la puta, tío Acabo de romper la puta puerta ¿Pero no tengo arma ya? ¿Y ahora qué? ¿Puñetazo? ¿Nampoco puedo pegarle el puñetazo, no? Tío, no me jodas No tengo nada para hacer ¡Hostia! ¿Hay un pavo ahí? ¿Está el pavo delante? Hasta luego, maricarme Hijo de puta No hay nada más, tío Dame algo, hijo de puta Juego, cabrón Se apaga la luz, tío Jeringa No tengo nada La puta jeringa Se apareció Coño, pasa aquí Que quiero arrastrarla Me cago en tu puta madre ¿Aquí qué hay? Estoy nervioso, eh Tapa con el generador No hay nada para buscar ¿Esto qué es? Que hay un cofre Que hay un cofre ¿Qué pasa, Hattori? Gasolina Y un palo ¡Un palo! Vale Un puto palo Para reventarte la cabeza Hijo de puta Y no puedo usar La puta No puedo usar nada aquí ¿Qué coño pasa aquí? ¡Me puta! ¿Dónde estás? ¡Me reviento la cabeza! ¡Para mono! ¿Dónde estás? ¡Felicidades, amigos! Para rellenar el generador Equípate con un tanque Ah, vale, vale Perdón Intento rellenar el generador Espérate, espérate que no es broma ¿Eh, chaval? No me vas a... Cierro la puerta Ay, no, no Llego aquí fuera Vale, tengo que equiparme con el tanque Si no... El tanque aquí El tanque aquí ¿Cómo lo relleno? Ah, tengo Pero... Ahora, ahora ¿No? Es chungo esta, eh Estoy rellenando el tanque ¿Me veis abajo la barra de rellenado? Vamos, vamos, vamos Lo tenemos ya Ahora sí que puedo encenderlo Ahí estamos, ahí estamos Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, eh Venga, ven aquí ya, gilipollas Que te reviento la cabeza Te meto un palazo y te dejo A ti difuso ¿Dónde estás, cabrón? Un cuerpo aquí ¡Eh, eh! ¿Esto qué es? ¿Cojones? El cadáver tiene dos intonizadores En el pelo de ojos Su boca está abierta Y puede ir una vez distorsionada Pero es horrible ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué cojones pasa aquí? ¿He hecho 4-8-9-2? 4-8-9-2 ¿Me voy a apuntar o qué? 4-8-9-2 ¿Y la radio dónde estaba? La radio estaba por aquí, ¿no? Ahí, ahí, la lámpara También lo voy a encender ¿Hay más o qué? 4-8-9-2 Vale, vale No tenemos, no tenemos nadie Vale, vale A ver A ver A ver, ¿aquí qué había? Aquí estaba ¿Esto qué era? No era nada, ¿no? Una ropa No había nada aquí, la ropa Esto no había nada aquí tampoco La radio estaba aquí, por aquí, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Flipado No vengas a verme por culo, ¿eh? Yo para mí que va a estar aquí dentro, ¿eh? Vale Ojo, ahí vamos a soltar al Kraken aquí Se va a liar parda ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hijo de puta! ¡El puto juego me trodó! ¿Eh? Pero ¡No puedo abrir! ¿De puta? A ver Voy a coger carrerilla Si coge carrerilla lo abro más rápido ¡Dios! Si le meto una leche Ahora, ahora, ahora O sea, el truco Ayúdame, dice ¿Dónde estás, cabrón? ¿Quién tengo que ayudar? Acércate más Espera, si me has dicho ¡Hijo de puta! Espera, espera ¿Dónde estás? ¡Si no veo nada! ¡No está aquí! ¿Me acerqué dónde, cabrón? Espera ¿Eh? ¿Me acerqué dónde? ¿Dónde me tengo que acercar, cabrón? No, 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 no La puerta abierta, bien abierta ¿Eh? Me voy a cagar en tu puta madre Acércate más ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Croso, bien! Venga, ven aquí, hijo de puta Ven aquí Te voy a arreglar La pinche cabeza que tienes ¡Ven aquí! Venga, ¿para qué? ¡Joder! Que tenía un pollito de plástico ¡Ojo! ¡Un pollito de plástico! ¡Oh, su puta madre! Pollito de plástico, vale ¿Y el pollito de plástico? ¿Y dónde lo dejo? Hostia puta, ¿eh? Hombre muerto ¿Y qué había? Linterna, linterna ¡Jejeje! ¿Cómo que jejeje? ¿Y cómo piensas salir ahora? ¿Querés que puedes arreglar Arreglar el tesoro? Putos ofensivos ¿Eh? Me cierra la puerta, tío ¿Nos oyes? No digo nada No digo nada Está todo silencio ¡Eh! ¡Eh! Hostia puta, ¿eh? ¡Que tengo un palo en la mano! No, no, que tengo una luz ahora mismo ¡Dame un palo, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh! ¿Aún su padre? ¡Uf! Está guapa, pues está A mí me ha gustado La sensación de tensión Y todo eso ¡Ojo la mano esa! Me da la mano Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Yo lo voy a dejar por aquí la grabación Vale, voy a parar Un segundo A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí padeciendo Descape Vale, voy a parar aquí la grabación Y seguimos Supongo que seguiremos subiendo Hasta que me canse, ¿vale? A ver si hay suerte Y si hay en YouTube En YouSupis Mucho Mucha gente que Que lo sigue Y que lo apoya Y que hay comentarios Pues seguiremos Grabando capítulos A mí me ha gustado El comienzo es bastante interesante Venga, chavales Nos vemos al siguiente